Na, 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 na Muévete nena que ahora Llegó tu hora de bailar sola Y ahora Vente para, vente para, vente para acá Vente para, vente para, vente para acá No pares, no, no No pares, no, no, no pares, no No bailando tú y yo Deja que me adentre que quiero apoderarme Dime lo que sientes, no voy a pararme Para enseñarte, yo soy tu maestro Esta es la primera clase y yo te doy con esto Cara de villana, un cuerpo de diosa Ella me enloquece con solo una cosa Poco a poco me acerco más adentro Con ese flow que desprende tu cuerpo La veo a los ojos y me ve fijamente Uh, oh, oh, ven acompañada Pero ella quiere ambiente Uh, oh, 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 si estás dispuesta A arriesgarte Llegó la hora de que bailes sola Muévete nena que ahora Llegó tu hora de bailar sola Y ahora Vente para, vente para, vente para acá Vente para, vente para, vente para acá No pares, no, 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 no pares, no, 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 no pares, no, no bailando tú y yo No pares, no, no, no pares, no, no, no pares, no, no bailando tú y yo Enséñale si quieres que te siga, aparte de ser linda también es una diva Tremendo mural, espectacular, con ese baile intenta volar Violento, que no pare el momento, porque para esto eres un monumento Respeto tu baile, tienes candela, eres morena, preciosa sirena La veo a los ojos y me ve fijamente, uh-oh-oh, bien acompañada pero ella quiere ambiente Uh-oh-oh, si estás dispuesta a arriesgarte, llegó la hora de que bailes sola Muévete nena que ahora, llegó tu hora de bailar sola Ya, ya y ahora, vente para, vente para, vente para acá Vente para, vente para, vente para acá No pares, no, no, no pares, no, no, no pares, no, no bailando tú y yo No pares, no, no, no pares No pares, no, no No pares, no